El espíritu es animoso, la carne es de él. El espíritu es animoso, la carne es de él. El espíritu es animoso, la carne es de él. Si tú crees que has traicionado a un hombre inocente, ese es tu problema. Ahora agarra tu dinero y lágrate. El espíritu es animoso, la carne es de él. El espíritu es animoso, la carne es de él. El espíritu es animoso, la carne es de él. El espíritu es animoso, la carne es de él. El espíritu es animoso, la carne es de él. El espíritu es animoso, la carne es de él. El espíritu es animoso, la carne es de él. El espíritu es animoso, la carne es de él. Gracias.